Y estamos aquí en el CRI visitando a las familias que nos hacen favor de venir a sus terapias y desde luego estamos viendo algunas cosas que no funcionan para echar la sandal a la brevedad porque son cosas mínimas que podemos arreglar en días. Entonces para tener nuestro CRI en mejor funcionamiento. Nos hemos encontrado con varias áreas donde muchas cosas no están funcionando. Vamos a hacer que funcionen a la brevedad. Creo que la gente lo necesita y así será. Y así se va a tener que mantener todos los días durante toda mi gestión.